Gaffey Hugo Gómez Chueg Patrocchio Preston Goliath Preston Goliath Goliath creo que acaba de conectar Goliath es tamaño de uno Tablin No molestar Betillo Darkcrash Analipo Y yo Y Giro Listo vamos a hacer F2 Estamos todos aquí F2 F2 Dale Goliath El que no tenga grupo que se agrupe Con alguien mas Y el que tenga grupo que le mande grupo a los demás Bien Ese grupo hay lo que hay Ok Le mande mi grupo hay lo que hay Bueno F2 Esperamos aquí a todos No sé quién está por F3 Pero bueno Esperemos que lleguen todos Esperemos que lleguen todos Ahora vamos a seguir rápido Ok vamos subiendo C2 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 C1 C1 C2 C2 ¡Ay, no, 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 no! ¡Reparen ahí en base! No, 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 no. Yo creo que esos maricas están buscando pelea contra nosotros. Yo creo que los maricas están buscando pelea. Igual yo creo que los Vegas se quedaron sin... sin movimiento. ¡Maten a ese Vegas que está ahí bien! ¡Reparen ahí en base! ¡Reparen ahí en base! ¡Reparen ahí en base! Vamos a tener que ir de frente. ¡Loco! Vamos probablemente a pelear contra los Zin. Así que estén preparados. Vamos moviéndonos a C4-C5. C4-C5, C4-C5. Peleen en la línea, en la línea imaginaria. En la línea imaginaria. ¡Maten a ese que viene de Vegas! ¡Bien! ¡Sigan hacia la izquierda, sigan hacia la izquierda! ¡No bajen muchachos! ¡Pero por Dios! ¡Hasta cuándo se lo tengo que decirlo! ¡Pero no bajen! Aquí tienen que bajar en la línea imaginaria. Hay una línea. Es la línea que... ...que recorre el Spaceball. Esa es la línea que tienen que mover. Entren ahí, entren ahí. Empiecen a matar nada. Pónganse pesada a la derecha. Pesada a la derecha. Y empiecen a clickear. Empiecen a clickear. Empiecen a clickear. A los Vegas, a los Vegas. Maten a los Vegas. Maten a los Vegas. Maten a los Vegas. Maten a todos. Maten a todos. Maten a todos. Pónganse a la derecha. Que no bajen, no bajen la p... ¡Ah, marica! ¡Ay! Loco, la línea del Spaceball. Mantenganse ahí. En la línea del Spaceball. La línea del Spaceball. Ahí donde está el Spaceball. Mantenganse ahí. Dejen de estar bajando los carnaves. Maten ahí a esos pendejos. Maten a esos pendejos. Maten a esos pendejos que están ahí. Mira, se murió uno. Bien. Ok. Maten a la... Maten a estas personas que vienen aquí subiendo. Maten a estas naves. Pocusele. Pocusele. La primera que entre se muere. No se vayan tan a la izquierda. Maten a este Esvaro. Bien. A Esvaro que vienen subiendo. Maten a esa Esvaro. Maten a esa Esvaro. Maten, mate. Sigan matando. Sigan matando. Sigan matando. Sigan matando. Dejen bombita. Dejen bombita. Dejen bombita. Pocusele a la derecha. Pocusele a la derecha. Mira la perra que entró. Bien. Pocusele a la derecha. Ya. Dejen que le peguen. Dejen que le peguen. Dejen que le peguen. Dejen que le peguen. Dejen que le peguen, dejen que le peguen Sigan matando las naves, sigan matando las naves Pónganse aquí a la derecha, a la derecha Ok, ahora una pelotica aquí rápido Una pelotica, una pelotica, una pelotica Maten a esta pera que está ahí A la pera, a la pera, a la pera Bien, se murió Ok, vamos hacia C6 C6, C6, C6 Vamos a reparar un poco en C6 No nos debemos matar por estos imbéciles Sigan en rápida, en rápida, en rápida Maten a esa pera que viene detrás Aguanta, Joshua Bien, se murió, está bien, está bien Reparemos un C6, Papio Está bien, muchachos, está bien Ya los vegas, los limpiamos ahí, Papio No hay, Papio No hay, Papio No hay, Papio Papio, me agasta la cuello, tío Repare ahí, Papio, repare ahí Ok, imagino yo que ya están reparados todos Vamos hacia C4, C5 C4, C5, C4, C5 Loco, escuchen Cuando les diga una posición Esta línea imaginaria es la que tienen que ir Si ven una nave que está abajo No hagan esto hacia abajo No hagan eso Quédense en esta lista Por favor, y peleen No se metan a Solar No se metan a Solar Sigan a la izquierda Sigan a la izquierda Sigan a 13, 4 No se metan con Solar Ok Maten ahí un poco Vayan hacia la izquierda A la izquierda Dejen esos soldados ahí peleando Dejen esos soldados a peleando Maten ahí **** necesito Listo, vamos hacia Vega Full Vega full Vega Trapasen a los Vega A la izquierda Trapasen, traspasen Trapasen cuando fue un poquito más Venga Manten Vados Matelos Trapasen a, traspasen a la izquierda Pasen hacia 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 por ahí remate a todos estos bebés que están por aquí mate el esbaro tablin 20 no te vayas a ella, no te vayas a ella tablin bien, listo, estamos en c2 muchachos, c2, 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 c2 quien se murió mira la peru, la peru, cámbiase la la sting, la sting el muero más rápido dejen bombay, dejen bombay, dejen bombay, dejen bombay dejen bombay, dejen bombay, dejen bombay, dejen bombay, dejen bombay dejen bombay a los que tengas, maten la sting, la sting, la tabial bien, mira la peru, peru Bien pelen ahí, 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 pelen ahí. Cómense a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Pero me tienen subocial, yo me voy a morir. Así que traten de aguantar ahí lo que puedan. Bueno, ya tengan ahí a hacer nada. Los que murieron, reparen en base Los que murieron, reparen en base Los que tengan ya peleando, traten de pelear hasta donde puedan Encontramos con B en goles ya Tenemos que seguir empujando a los vegas Tenemos que seguir empujando a los vegas Vamos a C4, C5 C4, C5, C4, C5 Miren, ese Stinger está muerto, se murió C4, C4, esperen aquí en C4 Salta gente, lleguen rápido, lleguen rápido C4, C4, C4 C4, 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 C4 Ahí viene la pelotica, entren a la pelotica Den bomba, den bomba Empiezan a matarlo, empiezan a matarlo todo En la pelotica, no se vayan más a la izquierda No se vayan más a la izquierda Maten a todas esas naves Maten a todas esas naves Bien, 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 bien Se tapa, se tapa, se tapa Péguenle la pelotica, péguenle la pelotica No, la tiene alguien Péguenle la pelotica, péguenle la pelotica Péguenle la pelotica No le hacen gol, no le hacen gol, no le hacen gol Creo que está frenada, está frenada, está frenada Nada Maten a los que están ahí, maten a esos 5 que están ahí Maten a esos 5 que están ahí Puedanza a la derecha, puedanza a la derecha Puedanza a la derecha, puedanza a la derecha maten de la derecha a la izquierda maten de la derecha a la izquierda miren este Jeff que está ahí regalado bien maten de los 5 bien listo, bajen, bajen ya bajen, ya bajen C5, C5, C5 raro que no es C5 luego estamos peleando muy bien así que manténganse así no se separen tanto C5, 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 C5 vienen de arriba ok, si vienen de arriba no, no, deben que hagan el gol 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 si, pues se murió por salida deben que hagan el gol cuando hagan el gol nos movemos hacia la izquierda bien, bien maten, este pelo está ahí, bien bien, sigan vamos a la izquierda C4, 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 C4 que se hace el gol empujen, empujen, empujen empujen, empujen empujen, empujen 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 C3, C5, 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 C5 ahora es más rápido, cliqueen en la de Stinger, manténganse a la derecha, manténganse a la derecha, manténganse a la derecha bien, 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 entren con bombas de nuevo, entren con bombas de nuevo, entren con bombas, entren con bombas sigan cliqueando ahí muchachos, sigan cliqueando esos, ya, 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 déjenlos, déjenlos, los solares ahí, bajen, bajen al portal del medio, bajen al portal del medio bajamos al portal del medio, defiendanse a la derecha, maten a esa falcon, defiéndete, 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 maten a esa falcon parecía de salida listo, ya, maten, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, portal del medio portal del medio, portal del medio, portal del medio cortarle al medio, bien, 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 mantenganse aquí, mantenganse aquí no busquen, no busquen, no busquen, no busquen, stop, stop ok, mantiene esta peluque esta aquí, esta muy alejada de su camino mantiene, esto sí, mantiene esto sí, ven, buenmecudo nah, tope el demas de varón solo ok, tratén de salir, tratén de salir, salgan, 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 salgan Salgan, 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 salgan. Muchachos, porque si se les están dando las indicaciones de que estamos en el portal de en medio, yo veo tantos puntos verdes. Deja el portal, deja el portal a C6, 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 no portal, C6, deja en el quito. Por favor, todos a la base, todos a la base y hagan caso, muchachos, porque hay puntos verdes en la bola de Orión, porque hay puntos verdes persiguiendo a nadie por el mapa, si yo alguien me está indicando que todos nos vamos en el medio. Entonces ya tenemos que que nos maten a nosotros, porque ustedes hacen lo que les da la gana, hagan caso, muchachos. O sea, comienzan bien, arrancan bien y se vuelven un cagadero, que bonito, pues. Ok, listo, vamos hacia C4, C5. Oh, no, no, va en F5, 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 vamos a verle por detrás. F5, 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 F5. Ok, a más, F2, F2, F5, 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 Rápido. No suban mucho, no suban mucho Ya, ya, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo Portal de F2 Loco, estamos peleando bien Solamente no se separen tanto tiempo Si murieron, reparen Y vuelvan hacia donde estamos Hacia el punto donde se les indique, no salten Ok, subimos a C2 Si murieron, lleguen al Si yo estoy peleando con el grupo En C4-C5 y murieron Reparen y vuelven a C4-C5 No tardan más de 20 segundos haciendo eso Ok Empujamos a la derecha Empujamos a la derecha Empujamos a la derecha Maten a estos que están aquí en C2-C3 Maten a estos que están en C2-C3 Ya, quédense aquí Quédense aquí, quédense aquí No se vayan para allá No se vayan para allá Ahí salió el espejo Vamos a esperarlo Espérenlo así Maten a todos los que vengan Bien, 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 bien Aguanten ahí Aguanten ahí Ok, mancha a la izquierda Den eso, den eso Todas a la izquierda Todas a la izquierda C2, C1, 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 C1. C1 en rapida muchachos. Rapida, 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 rapida. Ok, pesada todo, pesada, pesada, pesada. Y empujan a la derecha. Bomba escudo, bomba escudo. Arica, estoy indécile. Son enfermos. Dios mío, estamos tapando su bola y empiezan a joder. Ay, no, no, no. No terminan de aprender Preparé, es la base Y si vamos a chingar los solares, loco Preparé, es la base Yo los dejo chicos, tengo que salir Bueno, siguen matando naves ahí Suerte Dale Esperen ahí, esperen ahí, esperen ahí Ok, vamos a subir a 5 a 6 ahora Suban, 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 suban Van a rentar el pueblo de estos solares Ahí sigan jodiendo No le vamos a tapar el espejo, solamente los vamos a matar Maten, esa es el varo Ok, entran aquí en el espejo, entran al espejo Maten, terminen de matar esa... Maten a estos pendejos que están aquí Matenlos a todos, matenlos a todos, matenlos a todos Recuerden que si le pegan al espejo, están más rápido Matenlos a todos, matenlos a todos Ok, esperen aquí, esperen aquí, esperen aquí Maten a todos los que están entrando, maten a todos los que están entrando Aguanten ahí, aguanten ahí, aguanten ahí, aguanten ahí Maten a todos los que entran, maten a todos los que lleguen, maten a todos los que lleguen Mírala el varo que está ahí encima de nosotros Mátela, matela, matela Hay una esvaro que está abajo, hay una esvaro que está abajo Mátela... No tenga esas navas, maten esas navas, maten esas navas Esas navas, maten esas navas, donen esas navas Dele bombita, dele bombita, dele bombita Ok, nos ponemos la derecha, derecha, derecha Ya, dejen esa pesada, pesada, pesada Y empiecen a pegarle las navas que vengan La primera que venga, la primera que venga, la primera que venga, la primera que venga. La primera que venga, la fucusea, la fucusea. Mira, sonido, 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 sonido. Sonido, sonido, se murió bien. Maten a la primera que entre, la primera que entre bien. Se murió la pelo, se murió bien, perfecto. Entonces, eso es todo, empiezan a fucusear, empiezan a fucusear, empezá. Definitivamente, la P Governor de la diferencia. Maten a los caviaros, 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 caviaros. Maten a todas esas imbéciles que están ahí. Sigan subiendo a 5 a 6 Sigan subiendo a 5 a 6 Suban a 5 a 6 Suban a 5 a 6 Bien, bien, bien Mira el Iperio, el Iperio, el Iperio, el Iperio A la Falcon Ya cambiense la Iperio, el Iperio, el Iperio amarillo El Iperio amarillo que está ahí Bien, se murió, al Esvaro, al Esvaro Paganza a la derecha, paganza a la derecha La Falcon, la Falcon Te empujen hacia la bolita Te empujen a la bolita y maten a lo que está en la bolita Manten a lo que está en la bolita Bien, pónganse de nuevo a la derecha Manten a lo que está en la derecha Ellos molestan Porque entre ellos lo matan Mantengan hacia arriba, suba un poco a 5 a 6 Suba un poco hacia 6 Hacia el lado de la 6 Hacia el lado de la 6 Bien, bien, bien Estamos peleando en la 6 Se reparen aquí en la 6 todo En la esquina de la 6 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 Ok, defiendan aquí lo que viene Defiendan aquí, defiendan aquí Manten a estos pendejos que están aquí Manten a estos que están aquí Pesad muchachos, recuerden Pesad, pesad, pesad Mira sonido, 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 sonido Vayan a la derecha, vayan a la derecha A la derecha Mirar el Gran Vern mem, Gran term OK Ok Ok, acá va un puntico aquí Empujar a la izquierda Ahora Empujar a la izquierda 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 Ok, listo Rápida Ahora Cambian a rápida Cambian a rápida Cambian a rápida Siga matando Sigan matando Ese es todo muchachos Es perfecto Estan viendo que si producillamos y así todos los mantenemos juntos nos matamos ok, espro Figure ravemos y solo Ninetelectrico A7 A7 x5 Mantén a la pera que está aquí a la derecha dogan esápelo bien así powdered Bien exacto, a la pera que viene ahí atrás vayanse hacia 7 x7 x7, a7 x7 y estánd Song rapide, rápide, rapide, 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 rapide pasen dos, pasen todos pasen todos rápidas rápidas, así que reparen bay Curtick Perfecto muchachos, eso es todo lo que tienen que hacer Reparen aquí un poco Estamos en el 7.5 Los que murieron o los que estén dispersos Reparen ahí, reparen ahí Reparen ahí Reparen, reparen, reparen De mi grupo es el que está en D5 Creo que jodame Mira, maten a ese, maten a ese, maten a ese Invercil, entre en bomba, 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 escudo Avance a la derecha, avanzale a la derecha Una pelotica, empezada, empezada, empezada Empezada, 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 empezada Hacia la derecha, loco, haga una bolita, haga una bolita No, es que nos llegaron todas las pelotas Maten, 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 maten Maten a los que puedan, maten a los que puedan Maten a los que puedan Maten a los que puedan Ta bien, reparamos en base Repáramos el envase, repáramos el envase Repáramos el envase Loco, yo creo que si nos vamos contra Si nos vamos contra Solar Podemos ganarle esto a Inglés Si están conscientes, ¿no? De la situación Se llama atacar azul a Solar Reparen en la base, reparen en la base, reparen en la base No sigan nada, no sigan nada Maten a esta que está en la base La pueden matar Listo, ok, vamos subiendo Ya reparamos todo, ya reparamos Suban, suban A B6, 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 B6 B6 B6, 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 B6 Maten a esta nave que viene aquí, la escarte Sigue hacia 5 a 6 A 5 a 6, A 5 a 6, A 5 a 6, A 5 a 6 Entren con bomba, entre con bomba, entre con bomba Entren con bomba, entre con bomba Bomba, 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 bomba Maten a todo lo que está en el 5 a 6 Maten a todo lo que está en el 5 a 6 Entren con bomba, muchachos A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No se vayan a la derecha Entren, 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 entren Entren, 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 entren Entren a la izquierda Entren a la izquierda Entren a la izquierda Nos vamos a morir a la izquierda Todos nos vamos a morir, pero entren a la izquierda, empujen, 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 quédense aquí en las 5 a 6, maten a esas naves que están ahí, maten a esas naves que están ahí, pónganse pesadas, pónganse pesadas, ok, vénganse a la derecha ahora, derecha empezada, derecha empezada, defiendan aquí a Patroclus, a la Hyperion, a la Hyperion, a la Hyperion, a la Hyperion, a la Hyperion se muere, se murió, bien, a la Hyperion que está entrando, a la Hyperion, 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 ok, creo que estos tipos me permiten cambiarles las características, pónganse todo Ekate, 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 Ek y si no tienen falcon y imperio, pónganse full escudo, full escudo, full escudo, ignoren a los Bs, ignoren a esos Bs que están ahí no tengo ninguno Carica, ponte cualquier verga pesada Otro que tienes un año jugando y no tienes mi madre wey, ya tengo tres hangares wey no mames, si tienes un año jugando ¿alguien tiene una cuenta de solaro? pero si le quiero, no puedo pasar bueno, vamos a tener que guiarnos con instinto, así que reparen ahí rápido mientras yo voy a ver dónde está la... no vengan conmigo, no vengan conmigo, no vengan conmigo, esperen ahí en la base esperen ahí, no marica, yo creo que taparon abajo en Orión, me parece o la movieron no vengan acá van de hacer gol estos marica acá van de hacer gol, acá van de hacer gol ok, todas las navas que nos puedan pelear de nosotros, que estén aquí, vayan a la stable y muevanla vamos a rezar por que nos llegue a la puerta, yo les aviso para movernos ok, V5, TACCOR V5 me espero esperen ahí, esperen, 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 esperen esperen, 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 esperen 252.11, apúrense, 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 aquí dónde estoy yo, 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 252.11, lleguen rápido, 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 lleguen rápido Aguenten ahí aguanten ahí aguanten ahí Péguenle a las nadias si pueden Espero que estén sol escudos Nigga, ¿qué es lo que nos toca? Péguenle al espejo Péguenle al espejo Péguenle al espejo Péguenle al espejo Ya aguanten ahí bajo Abajen con ella, bajen con ella Sigan tapando, sigan tapando, sigan tapando Sigan tapando sigan tapando sigan tapando... Péguenle, les pega'la. Aguanten ahí, aguanten ahí Aguanten ahí, aguanten ahí Ok, Danny, todos en rápida se van a B6 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 Todos en rápida, rápida, rápida... B6 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 Los que murieron aguanten los que murieron aguanten bajen un poco, bajen un poco, bajen un poco, bajen un poco, hacia la base yo les agradezco cuando vamos a subir de nuevo, ok subimos, listo subimos, los que murieron también, los que murieron, listo suban, 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 que el espejo ya va a llegar suban, 2.50 a 2.11, 2.50 a 2.11 abajo, 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 2.50 a 2.11, ya van a hacer gol, ya van a hacer gol aguanten ahí, aguanten ahí, aguanten ahí, aguanten ahí, aguanten ahí, aguanten ahí listo, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió ella va a bajar un poco, ella va a bajar un poco, ella va a bajar un poco está tapada de nuevo, está tapada de nuevo, bien, 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 aguanten ahí muchachos, aguanten ahí peguenle al espejo, peguenle al espejo, peguenle al espejo, peguenle al espejo, peguenle al espejo bajen con ella, bajen con ella bajen con ella, bajen con ella aguanten ahí un poco aguanten un poco, aguanten un poco ok, si murieron reparen en base si murieron reparen en base reparen 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 quietense las peras ponganse nada de aguante aquí tenemos que aguantar lo más posible alguien que tenga una cuenta de solar, por favor, si me la puede mandar por privado, mándela ya urgente. Consejito, alguien que tenga una cuenta de solar urgente. Bueno, vamos a tener que hacerlo a... Estamos a 1%. Ok, aguanten, aguanten, dime por dónde en el exterior, esperen ahí, esperen ahí, esperen ahí, esperen ahí. Esperen ahí, esperen ahí, esperen ahí. ¿A qué nivel se puede entrar a G1? Nivel 12 o 11, por ahí. Ok, ya la espera, alguien que tiene por B5. Esperen un poco, esperen un poco, esperen un poco, esperen un poco. Ok, prepárense para subir, vayan subiendo, vayan subiendo, vayan subiendo, vayan subiendo. 2.50, 2.11, 2.50, 2.51, 2.50, 2.51. 2.50, 2.51. Nah, esta marica no va a estar para nosotros también. Yo. Ah, no, olviden, 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 vamos a hacer la base, vamos a hacer la base, vamos a hacer la base, dejando toda la base. Olvidenlo. Un clan no va a poder solo. Tartunami Pulse. Hay que declararle la guerra BFX a la guiñarda, güey. Nah, marica, ellos son los que más, ellos son los que más querían pelear los eventos. Los antras son los que se percieron del mundo. Ya les hice yo, no hay que pelear ningún evento. Cámense, sí, sí, sí. Cámense de nuevo a Perú, cámense todo a Perú. Hay que darle la guerra en torno a Antrax a la verga. Ah, aquí no vamos a pelear guerra. Así lo que vamos a hacer es pelear a nuestros modos ya. Especialmente. Lo que vamos a hacer es pelear, no me gusta. ¡Libertad! ¡Libertad! Oh, voy a ver. ¡Libertad! Ok, esperen ahí, esperen ahí, reparen rápido, reparen rápido Configuren rápido la nave Ok, listo, subimos a V6, 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 V6 Vamos a limpiar a los solares, mientras ellos tapan abajo Maten a esos que vienen ahí subiendo, mira el Gran Terno, se mete el Gran Terno, se mete el Gran Terno Maten a eso, maten a lo que están ahí, maten a lo que están ahí Maten a todo eso que están ahí, maten a todo eso que están ahí Bien, bien, les varo, les varo, les varo, les varo, les varo Maten todos, maten todos, maten todos, maten todos Bien, sigamos ahí, sigamos ahí, a 5 a 6, siguen a 5 a 6 Recuerden que van a venir una pelotita grande a matar Maten a esa Perú Maten a todo eso, estos, marica, los solares, la mayoría de los solares se fueron a tapar a Orión Nosotros tapamos a ellos Tienen cuidado que vienen varios por abajo Sigan clickeando, sigan clickeando, sigan clickeando Bien, bien, mira como desaparecen esas Stinger, bien, perfecto, perfecto, perfecto Sigan pegándole, sigan pegándole esas Stinger Bien, las Stinger se mueren más rápido, si pueden clickear a esas naves, mejor Las Stinger se desaparecen rápido, las Stinger se desaparecen rápido Sigan matando a la izquierda, no se vayan a la derecha, no se vayan a la derecha Maten a la izquierda, maten a la izquierda Maten a la izquierda, maten a la izquierda, maten a la izquierda Los que vienen de la izquierda, los que vienen de la izquierda, empezada, manténganse empezada Maten a esas naves rápidas, maten a las naves, maten a las naves, maten a las naves A las de Barbe, están ahí tratando de clickear, bien Sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando Usen transferencias porque reparen con las falden Y dejen bomba a la izquierda, dejen bomba a la izquierda Los que tengan bomba, dejen bomba a la izquierda Si murieron, vengan, si murieron, vengan rápido, si murieron, vengan rápido Ellos están tapadísimos, no se pueden ni mover Sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando Bien, 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 bien Bien, muchachos, bien, 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 bien Bien, 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 sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando, sigan matando Recuerden que no vamos a, no vamos, no estamos pendientes de ganar el Speedway Solamente estamos ahí por matarlo Ya están viniendo más, ya están viniendo más, ya están viniendo más Ok, pues avance a la derecha, todo a la derecha rápida, todo a la derecha en rápido V6, 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 V6 Es más, si pueden bajar a la base, bajen a la base, bajen a la base, bajen a la base A reparar Bajen a la base, bajen a la base V6, 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 V6 Ok, reparen ahí rápido, subimos de nuevo a V6, subimos de nuevo a V6, vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar, maten esta nave, maten esta nave, lleva toda Link, empujamos hacia arriba, a V6, a V6, maten a todas esas Perun, todas esas Hyperion, maten todo lo que está ahí, maten a todas esas naves, 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 si pueden matar al que se llama Sonido Prioridad 1, para que siga imbécil matando todas las naves, pónganse a la derecha, empezada, 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 ahí, cliqueen de uno a uno, mira, las palco, las palco abajo, las palco, bien, ok, la que vaya entrando, la que vaya entrando, las que vaya bien entrando, las es el primero. Ok, quédense aquí, quédense aquí, no se muevan mucho, no se muevan mucho. no se muevan mucho, no se muevan mucho, no se muevan mucho. Mira, las que vienen por arriba, las que vienen por no se muevan, no se muevan, no se muevan, haga una pelotica, no se muevan, no se muevan, no se muevan, por dios no se muevan, no se muevan, aquí, cliquen, porque no los cliquen a todos juntos, porque no los cliquen, pónganse pesadas, aquí, aquí, hagan una pelotica, el primero que entre se muere el primero que entre se muere, el primero que entre se muere, denUTE también, denBOM, denBOM a la izquierda, denBOM, 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 denBOM empiezan a cliquear, empiezan a cliquear, para que no los cliqueen a todos, aguanten ahíhésά, ya, ya, está bien Listo, si vamos a morir, morimos todos juntos. Eso es todo. Reparen ahí, reparen ahí, reparen ahí. Esta vez vamos por Vega. Así que reparen rápido, dejen los solares ya, dejen los solares ya. Vamos por Vega. Ok, bajamos a F5, 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 bajan. Bajen a F5, bajen a F5, 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 no sigan a la izquierda, no sigan a la izquierda, bajen, 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 bajen. Ok, vamos hacia F2, ahora F2, F2, en rápida. F2, 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 bonitos, todos bien, así vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver. Loco, no se pueden, no se pueden quejar, estamos peleando, estamos jugando muy bien todos, así es que tenemos que jugar siempre. Al menos la mayoría de las veces. De hecho, se les tiene que dar una felicitación, la verdad, se está haciendo muy, muy bien a todos. Esperen a ti, esperen a ti, esperen a ti. Muy bien, ve. Está teniendo bien, por favor, se inscreva en un canal, déjese. Para que sepan. Pero nada, como dices tú, un puto clan no puede hacer todo, man. Ok, subimos a F2, subimos a F2, subimos a F2. Sí, no, olvídense, no va a poder hacer nada. No puede hacer nada, pero miren lo que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo que Vega y Solar tiemble, güey. Estamos peleando bien, ¿no? Yo diría que muy bien, eh, a comparación de otras peleas. Ok, entramos, C2, C3, C2, C3, C2, entren aquí, empiecen a matar a todos los que están aquí. Mateo, todas estas naves, Mateo, todas estas naves, Mateo, todas estas naves. No se bajen, no bajen tanto, no bajen tanto, no bajen tanto. Ok, Mateo, 15, 12, 13, 15, 12, 13. Empezada, 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 mira la Falcon. Bien, se murió hasta un Martín, mira la Calypso. Ya, deja la Calypso. Yo solté la Amp, mano, no era la Amp, mano. Mateo, la que está a la izquierda, la que está a la izquierda, mira la Peron, Mateo, esta Peron. Ya, deja, 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 mira la Stinger, bien, se murió. Mira los solares que están ahí bajando, ponganse a la izquierda todo, izquierda todo, izquierda todo. Izquierda, 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 izquierda hacia C1, C1, C1 en rápida, C1 en rápida, C1 en rápida, en rápida, en rápida, en rápida, en rápida, en rápida. En rápida, en rápida, en rápida, en rápida, que son varios solares. En rápida para, ok, párense ahí en C1, pesada, 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 aquí, aquí, aquí. ok, esperen aquí, empujamos hacia la derecha, empujamos hacia la derecha, empujamos hacia la derecha, bomba escudo, bomba escudo, empieza a empujar, empieza a empujar, todo junto, todo junto, todo junto, todo junto, todo junto, todo junto, empuje, 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 a lo que te queda, a lo que se 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 queden, primero a lo que se queda, Siga empujando, sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando Ah, no me jodan Bueno, mate lo que pueda, mate lo que pueda Está bien, está bien, está bien, está bien Me importa muchachos, está bien, está bien Estabamos peleando con una piña y llegó otra, loco. Estábamos peleando bien hasta que llegó toda la empresa. Mano, los caras llamaron Lago Tod, ¿se vio? Hay que declarar la guerra a Vega y a Solare, hija, su puta madre. A los dos juntos. Hasta con los oriones ya estamos en guerra, loco, imagínate. El celular. Para. Antes, man, ya lo llevo hasta más. Aquí tiene. Ya, ya, pues. ¿Se acuerdan? Mano, se lo metas a Cristian. Reparen ahí, reparen ahí. Ok, subimos y a B6, 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 B6. Ya. Lo previsto. Ok, vamos hacia 5 a 6, a 5 a 6 entramos, entramos, entramos. Entren con todo, entren con todo, entren con todo. Maten a todos los que están ahí, maten a todas estas niñas, maten a todas estas niñas. Matenlos a todos, matenlos a todos, matenlos a todos. Bien. Ya no tienen defensa aquí, ya, 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 no. Vamos bajando a matar a los que vienen subiendo, maten a los que vienen subiendo. Maten a los que vienen subiendo. Vayan bajando, vayan bajando. Olvídense del espelho, muchachos, olvídense del espelho. No vayan a la izquierda, no vayan a la izquierda, no vayan a la izquierda, manténganse en B5. Maten a todos los que están aquí, imbéciles. Ok, subimos de nuevo. Bien. Esperen aquí, esperen aquí, siguen bajando, siguen bajando a matar a los que están aquí. Los vienen subiendo, miren a ese Sebascodes. Sigan pegando, siguen pegando a los que entran, a los que entran. Empujan a la izquierda un poco, empujan a la izquierda un poco, empujan a la izquierda, empujan a la izquierda. Empujan a la izquierda, 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 empujan a la izquierda. Vayan hacia A4, hacia entre A4, entre A4, entre A4, entre A4, entre A4, entre A4. B5, 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 B5 B5, B5 B5, 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 B5 Ok, sigan empujando a la izquierda ahora Sigan empujando a la izquierda Sigan empujando a la izquierda Sigan empujando a la izquierda Dejen bomba, dejen bomba, dejen bomba Ok, nos paramos aquí en B5 Mantén a los que entren Mantén a los que entren Pesada, listo, nos vamos a la derecha En rápida, en rápida, en rápida Derecha, derecha, B6, B6, B7 Sigan hacia la derecha en rápida En rápida, en rápida, en rápida, en rápida De 6, aquí abajo a la 6 Aquí abajo a la 6 Reparen aquí, reparen aquí un poco Reparen aquí, reparen aquí Cuando entren toda la bolita Enemigos, nos empujamos a la izquierda Ok Listo, empujamos a la izquierda ahora Empujamos a la izquierda ahora Empujamos a la izquierda Empiecen a matar a estos que están aquí Maten a estos que están aquí Maten a estos que están aquí Maten a los que están en la bolita Maten a estos que están en la bolita Maten a todos los que están ahí a todo lo que esta ahí dele bombita dele bombita dele bombita dele bombita listo pelea ahi marquen el que pueda, empujanse a la derecha la derecha empiecen a cliquear al mas cercano al mas cercano mira el skin el que entró bien siguen empujando un poco a la izquierda ahora empujan a la izquierda empujan a la izquierda empujan a la izquierda, maten a los que se queden atrás lo que se queden atrás de ellos mira colombia 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 se quedó el imperio empujan a la izquierda empujan a la izquierda empujan a la izquierda sigan 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 empujando sigan empujando sigan empujando sigan empujando bien muchachos sigan empujando lo que esta a la derecha ok nos regrupamos dc no no de nuevo vamos a hacia la derecha hacia la derecha en rápida a la derecha en rápida empieza en rápida rápida ok maten el cipreo que va entrando maten el cipreo que va entrando bien aguanten aquí un poco aguanten un poco el que vaya entrando se muere Mira les ana de arriba Ok, empujemos ahora a la izquierda, empujen a mi izquierda empujes, 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 empujes empujen, yo me morí alguien queda ley la derecha, la derecha, la derecha y sal Tak tanto Al que vaya entrando Acá Para Sí, trájalos a la base Si puede trájalos a la base No hay más que decir La verdad Muy buena pelea Ok, venganse todos A la base Ya, ya, ya En todas las bases Que ya terminaré el espejo maten a esos solares que están ahí en la base maten a esos solares que están en la base molestando tengan cuidado que arriba en BCI hay unos pendejos reparen la base rápido porque vengan rápido a la base vengan rápido a la base, vengan rápido a la base así que en BCI hay bastante caja de solar vengan todos a la base, vengan todos a la base porque si no vamos a morir todos ok, subimos abc porque ahí está todos esos sh?, subimos abc todos en rapida entramos con bomba escudo, ahí vienen bajando entre, entre bomba escudo, bomba escudo, bomba escudo ¡ cy starts a punto, empiece a empujá empieza a empujálos, empiece a empujálos, empiecezá empujálos empiece a empujálos empujálos empujálos, empujezlo, empujezlo, empujezlo empujezlo, empujánlo, empujálos, empujalos rápido la izquierda a la izquierda a la izquierda music y ah izquierdo al izquierdo Pierre a la izquierdo a la izquierda si a empujando los siguen cómodo empujando lo siguen jugando los Whoa en rápido rápido writer repetí en raero en roto de 800 güter b5 peleando si hacia el izquierdo y hacia el izquierda porque llega hasta b4 y nos podemos más rápida porque ya se tras tras más hacia atrás, hacia atrás, rápido, rápida, rápida, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia la base, C6 de nuevo, C6, 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 bueno muchachos, bueno, eso es lo que hay que hacer, C6 rápido, C6 rápido, C6 rápido, C6 rápido, reparen ahí, reparen ahí, reparen aquí, reparen aquí rápido, coganse, reparen el escudo, reparen todo. Ok, vamos bajando a F7, 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 vamos a arrastrarnos a estas naves. Ok, frenen aquí, 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 frenen aquí. Ok, nos jalamos a varias naves, esperen ahí que lleguen todos. Ok, leek, vamos a la izquierda, 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 full izquierda, full izquierda, full izquierda, full izquierda, full izquierda, full izquierda, vamos a arrastrarnos a los vegas. El que leek, 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 leek. Vamos por G1-F4, 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 sigan a la izquierda Ok, aquí vamos a entrar a esta cruz y entramos con todo Maten a todo lo que estéis, maten a todo lo que estéis Maten a todo, maten a todo, maten a todo, maten a todo Maten a todo y nos reunimos en F2 Terminan de matar y nos reunimos en F2 F2, 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 F2 Bajen rápido F2, bajen rápido F2 Regrupen F2 F2, 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 F2 Bien rápido, bien rápido, ok, vamos a subir a C2 C2, 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 suban, suban, suban Miren estos que están aquí, maten estos que están ahí Bien, sigan subiendo, sigan subiendo, sigan subiendo Sigan subiendo, sigan subiendo Suban, 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 C2, C2 Suban, C2, y sigan a B2, sigan a B2, sigan a B2 Sigan a B2 No sigan a B2, 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 B2 Ok, aquí a la derecha entramos a solar B3, B4, B3, B4 Entren aquí, entren aquí, entren aquí, entren aquí Suban un poco, suban un poco No, se movieron, se movieron A 4 a 5, 4 a 5, 4 a 5, 4 a 5 Mira, aquí arriba hay nada, aquí arriba hay nada, aquí arriba hay nada Y maten a Catracho, maten a Catracho Maten a Catracho Maten a Catracho también, maten a todos los que están ahí Empujenlos a la izquierda, empujenlos a la izquierda, hay que matarlos todos Dejen a la Falco que está a la izquierda, dejen a la Falco, dejen a la Falco y notamos esto y no va mal, portal de a 4 a 5 Portal a 4 a 5 Portal a 4 a 5, portal a 4 a 5 Microphone Lleguen rápido, lleguen rápido, lleguen rápido Lleguen rápido, lleguen rápido, lleguen rápido Péguenla a esa nave, no sale se lo vamos a lado Ok, esperen, esperen, esperen Ok, loco, aquí tienen que ser Todos exactos, porque si no Nos vamos a morir para la mierda Salten todos y se hagan a la derecha Salten, 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 salten Se hagan a la derecha, se hagan a la derecha Ven, vamos, 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 vamos Toda la derecha, toda la derecha Siga a la derecha, de seis, de seis Rápido, en rápido, en rápido Siga hacia la derecha, siga hacia la derecha Siga, siga en rápido Rápido, en rápido, en rápido, en rápido Hacia de seis, de seis, de seis Sigan, 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 sigan Esperen aquí en de seis Ok, pesada todo, empujamos a la izquierda Empujada a la izquierda, empujada 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 a la izquierda, empujada a la izquierda Empujada a la izquierda, empujada a la izquierda, empujada a la izquierda Empujada a la izquierda, empujada a la izquierda, empujada a la izquierda Si morimos, morimos como los hombres, empujen, dejen bomba los que tengan, dejen bomba los que tengan, dejen bomba los que tengan, sigan empujando, sigan empujando, está bien muchachos, está bien, está bien, está bien, yo morí, yo morí. Está bien, está bien, está bien, la hicimos bien, más bien eran todos los solares que estaban ahí y nos estaban buenos. No cabe duda que hoy y las pláticas que hemos tenido anteriormente salieron a relucir, la verdad, felicitaciones a todos porque todos hicieron caso, acataron órdenes y vieron los pocos miembros que somos lo que se llegó a hacer.